Para relatar historias Hay narradores de sobra Hay muchos que las adornan Al mero estilo Almodóvar Yo la contaré cantando Es la historia del compadristo Un joven veracruzano Nacido entre la pobreza Con el sueño americano Bien metido en la cabeza Un día se calopa el norte Y adivinen cuál fue su sorpresa Cambiando se hacen billetes Mucho más encolorado La admiración y el respeto Se gana si eres honrado Así lo dice Cristóbal Y es porque lo ha comprobado Me gustan las cosas limpias Así es como yo me he superado Es un hombre responsable Con mucha gente a su mando Al trabajo hay que atorar Y también de vez en cuando Le gusta agarrar la fiesta Pero con los alegres Pero con los alegres tocando El éxito de los hombres Jamás sería posible Sin una mujer al lado Hermosa, buena y sensible Es la madre de mis hijos En mi vida lo más increíble De México es Veracruz Y Denver de Colorado Y yo soy de las dos partes Así es como me ha tocado En la primera nací En la segunda he triunfado Dice Cristóbal Morales Así es como yo me he superado Desde muy chico se fue A los Estados Unidos En Laurel es Michoacán El copar duro es nacido Ahí se enseñó a trabajar El hombre es muy decidido Ser pobre te hace muy fuerte Si no tienes a un padre Que te aliviane la carga Que te prevenga los males Como ahora se superó Ahora no hay como pararle Ahora no hay como pararle Los campos de California De Washington y otros lados Me cobijó USA En diferentes estados Aunque extraño Michoacán Me gusta estar de este lado También me gusta montar Mis caballos arrendados Mis caballos arrendados Abril del 86 Está grabado en mi mente Yo me jugué aquel albur He desafiado la muerte Gracias a Dios lo gané Va de mi lado la suerte La familia es lo primero Mi esposa cuando me ayuda Su amor es puro y sincero No tengo ninguna duda Yo por mi gente me muero Mis hijos son mi fortuna Amo la vida en el rancho De a mi fris y a mi labores La agricultura, los gallos Mis caballos bailadores Mi fiel amigo Marcelo Los convierte en los mejores A mi me gusta lo bueno No tengan dudas señores Nacido el mes de noviembre En el mero Sinaloa La historia no es la de siempre Es de gente champeadora Desde joven fue su casa El estado de Sonora El compa no es poca pieza Es al parecer muy vivo Con esfuerzo y con destreza Muchas ganas y un triciclo Se forman grandes empresas Yo sé bien lo que les digo Yo sé bien lo que les digo JDC es la prueba Cuando se quiere se puede También agarra la pena Más si hay música de alegres Hay que gozar de la vida Que no dura para siempre Estar abajo y arriba Sé muy bien lo que se siente Vas a pulir de la ruina Hay que ser inteligente Yo cuido bien mi trabajo Pues de ahí me doy mis gustos Ya saben que no me reago Y si hay broncas no me asusto Pidiendo muy bien mis pasos Siempre encuentro lo que busco Yo tengo mis arbolitos Que los cuido con esmero Ellos me brindan su sombra Por eso tanto los quiero No cualquier viento los sopla Tienen muy buen jardinero JDC se despide Vámonos compámonos Para que no se me olvide Voy a atender el negocio Es la humildad mi bandera Aunque ahora tenga todo Y mi amistad es sincera Para el que le brinque al toro Para los que no me quieras No soy monedita de oro Cuando ordeñaban sus vacas Rancho, baralla en la sierra Chuyita y Rómulo Olivas Vivían allá en una cueva Ahí nació Oscar Olivas Sin doctor y sin partera Sé que fue un parto de lujo Porque venía atravesado Nunca se fue de cabeza Puso sus pies en la tierra Por eso trae buena estrella Camina y poco tropieza Rómulo estricto y muy recto Bravo y duro pa' mandar Oscar a su correr de edad Ni parpadeo pa' pensar Le dijo a su jefecita Yo me voy a aventurar Yo me voy a aventurar Formó una cruz con su mano Y le echó la bendición Y se quitó unas coquetas Que portaba de valor Y por algo servirá Se la dio de corazón Dicen que en el mercadito Ahí se empezó a refoguear Dos días después que llegó Crédito no te la abrió Caminando, abriendo puertas Hasta la frontera entró Hasta Estactón, California Los barrios lo vieron ya Se paraba en las esquinas A tirar para pescar Pero no peses el peso Al peligro pa' ganar Ya desde ahí para allá El muy novato no está Se refuega donde quiere Con quien quiere nada más Dice que quiere a Chuyita Porque lo padeó nomás Traigo nieve de sabores Pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero No nada más traigo un kilo Traigo en la troca una piedra Que alcanza pa' divertirnos A pesar de tener siempre El carro que más me agrade Pa' no calentar terreno Mejor me voy por el aire Y cuando hago mis negocios No me gusta que me falle Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que digas pa'l primón Que no conozcan mi cinema Ni tampoco donde vivo No se me pegan los ojos Cuando me toca la banda Hasta seis días seguidos Me llevo en una parranda Y los alegres tocando Me dicen primos de mana A mis amigos del terreno Los que dicen que me quieren Si no me miran por ahí Que no se me desesperen Cuando menos lo imagines Allá en mi rancho me tienen Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que digas pa'l primón Que no conozcan mi cinema Ni tampoco donde vivo No más que digas que me estoy Es nacido en Michoacán y Adrián Y criado en la candelaria Campeche lo vio crecer a él El negro también le llama Un hombre trabajador señor Aficionado al deporte Guitarras, bandas y el acordeón Y ahí en mi rancho me toque Con los amigos soy servicial Ya saben que no me rajo Aquel que me demostró lealtad Nunca lo he dejado abajo Por ahora hay que trabajar Nadie ha trufado por flojo La vida te recompensará Si tú le ayudas un poco Por mi familia la vida doy Siempre serán lo primero Mi esposa traigo en el corazón Mis hijos cuando los quiero Aquí en el rancho me gusta estar Atendiendo mis labores Ganado y tierras también montar Mis caballos bailadores Hoy en Reynosa tengo amistad Tengo un amigo sincero Con gusto siempre recordaré Un saludo al compagüero El rico para mi gente soy Adriano también el negro Para mirarnos otra ocasión Ahí nos ponemos de acuerdo ¡Ay! ¡Nos ponemos de acuerdo! ¡Ay! ¡Nos ponemos de acuerdo!